Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estoy con un nuevo video de Clash Royale En el que vamos a intentar conseguir el desafío de elección de los pillos La nueva carta, esta que ha salido que está muy muy chula Que es esta, que si me voy a ir me pide abrir el cofre de elección y quiero abrirlo en otro video En este video vamos a intentar conseguir la nueva carta Es la primera entrada gratuita en la que estoy jugando Y yo de momento es un 9-0 Me da igual si hago un 12-2 pero quiero conseguir la nueva carta La verdad tengo que decir que me está gustando muchísimo, está bastante cheta Y nada chicos, ya sabéis que el desafío de elección es un poco aleatorio Depende un poco de la suerte Yo os voy a decir un poco las cartas que voy a elegir y por qué las elijo Y vamos a ver si lo podemos conseguir Bueno, mi inactividad, por qué estoy inactivo Ya sabéis que estoy terminando ya la universidad Tengo que hacer el trabajo en fin de grado, un montón de trabajos Las prácticas, muchísimas cosas Así que es por eso que estoy muy muy inactivo Y es que no puedo hacer nada, no tengo tiempo ni para respirar Así que nada, os traigo este video un poco aquí de extranjis Y de extranjis porque saco tiempo de debajo de las piedras, vamos Así que nada, no me voy a enrollar más Vamos a ver si conseguimos el desafío Ante flechas veneno me gusta más el veneno porque es más útil Vale, me voy a quedar los guardias, me gusta más que los ejércitos de esqueletos Aquí me voy a quedar los duendes, aunque a veces los espíritus de fuego vienen muy bien Y me voy a quedar la nueva carta, aunque el verdugo le hace un poquito de counter Pero si se lo tiras encima destrozas al verdugo Aún estoy aprendiendo a posicionarla bien y demás Pero bueno, ya sabéis que cuando me pongo a jugar y me concentro a veces no hablo Y cosas así, es normal Pero bueno, vamos a ver si podemos ganar Golem Eso es respuesta inmediata por el otro lado con ataque lo más feroz posible Espero que no lleve tronco Vale, lleva... ¿Veis? Las bolitas aquí me han defendido un put de 5 con solo 2 Ahora vamos a intentar defender bien Vamos a ver Tira detrás Si el problema del golem no es lo que tira... No es lo que tira... O sea, no es el golem en sí Sino lo que tira con él Vamos a ver si podemos matar... ¿Por qué no matar... No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y no muere ¿Sabéis? Ese lanzadardos, ese MVP Porque es increíble, no muere Vale, tenemos un mazo bastante malo contra el de golem Porque no tenemos nada que haga un daño exagerado Que mate rápido Vamos a meter un minero aquí a ver si podemos tanquear y hacer daño Porque si no es que lo veo súper complicado Vale, le obligamos a usar el ejército de esqueletos Este partido, este matchup es valísimo para nosotros No tenemos nada para hacer un daño bastante fuerte como puede ser un mini P.E.K.K.A. No sé, un mega pirro que también mete bastante aunque parezca que no Y tiene unos espíritus de fuego que los push así fuertes no los puede parar Vamos a intentar hacer así Tengo que hacer esto, chicos Es que si no, me va a destrozar Vamos a ver, el lanzador lo sería muy bueno Estoy buscando el minero para intentar destrozarlo Vale No, 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 no puedo usar más pull Ahora me va a reventar Porque he usado demasiado delixir por el otro lado Pero bueno Es que me va a meter la bruja ya Vale Vamos a meter esto aquí Vaya Vale, por lo menos desaparece eso La parte buena es que Él tiene una torre también menos Pero la parte negativa es que en porto delixir su mazo es brutal contra el nuestro Entonces No sé, la verdad no sé Vamos a ver Me va a tirar el ejército de esqueletos aquí No, cabrón Nada, pues mira, lo ha tirado pero no sirve Ya nos había reventado igual Vale Vamos a intentar defender esto Vamos a ver si el lanzador se muere Se muere, perfecto Tengo que usar un minero aquí defensivo Que no sé si es la mejor idea del mundo Porque él, claro, él pensaba que iba a torre No, yo la torre la voy a tirar a veneno A ver si puedo darle a todo aquí Ahí estamos Le damos a eso Y vamos a tirar Es que Este matchup es complicadísimo chicos Este matchup es No puedo, no puedo pararlo todo Es que es imposible parar una bruja Con las cartas que tengo No puedo parar todo Es imposible Es que es imposible parar un golem Con verdugo detrás Sin un cohete Por ejemplo Que tiras ahí un cohete Y lo eliminas todo Sin un mini peca Sin algo que lo elimine fácil Es prácticamente imposible Es prácticamente imposible Podríamos decir que aquí el rival Nos llevaba un poquito de counter Así que nada No podía hacer mucho La verdad Vamos a ver Aquí me va a quedar la princesa Sé que el verdugo No es bueno ante rayos Pero es que me gusta O sea El rayo en sí Es muy buena carta Y ante el verdugo Me quería decir Que le hace daño Y le sirve Buena suerte Vamos a ver Si no llevamos un condominado Llevamos el bueno nosotros Pero él va a llevar O torre infernal O va a llevar peca Seguro Y mis cartas aéreas O sea No tengo cartas aéreas Así es este juego Es que me da una rabia Es increíble ¿Qué haces? ¿Por qué tienes un bebé dragón delante? What the fuck ¿Qué hace este tío? Acaba de tirar la descarga ¿Qué haces? Pues espero que no se dé la vuelta Para matarme No, 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 no Pues nada Vale O sea Lleva un mazo Bastante bueno Contra el nuestro Qué asco de juego, tío Qué asco de juego, tío No tengo nada aéreo Solo la princesa y los duendes Y él tiene descarga ¿Vale? Para que os hagáis una idea Tengo duendes de lanza y princesa Y él tiene descarga Qué juego tan maravilloso Joder Increíble Vale Tiene ejército de esqueletos Tengo que tener muy en cuenta La rotación del ejército de esqueletos Porque es la carta Con la que me puede defender fácil ¿Cómo se llama esto? El B de cementerio ¿Vale? Y tengo golem Y gigante noble Bueno Voy a dejar que sale un poco Para que Eso es Vamos a matar esto rápido ¡Lol! Que lo mata Pero ¡Lol! Acaba de tirar la descarga Así que vamos a presionarla Aquí con esto Pero es que El ejército de esqueletos No tengo nada para Es que Es absurdísimo Es que Es absurdísimo Es absurdísimo Esto Vale Vamos a hacer un lanzarotas aquí Es súper absurdo esto Súper, súper, súper Absurdo Vale Vamos a hacer esto así Y un golem Porque él acaba de tirar Es que Si no me doy golem Me revienta Vamos a hacer el cementerio La otra torre la tengo ya Con eso Así que nada Él me va a destrozar Es que Fijaos chicos Es que Fijaos Es que Fijaos en esto Tío Madre mía Le vamos a ganar de puro Mirablo De puro Milagro Lo voy a presionar aquí Vamos a tirar esto aquí No No, no, no Aquí, aquí, aquí No, no, no Olvídate, olvídate 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 O sea A ver Analicemos la partida A él le das un sabueso Y a mí eso no me da ¿De dónde es con lanzas? Él tiene el descarga Se me los puede matar cuando quiera Y me das una princesa Para defender Un sabueso Lo ha jugado él bastante mal Nos podría haber ganado Bastante fácil Si no se nos ha dado cuenta De que no tenía nada aéreo Si tenéis globos Sabuesos Es lo primero Lo que tenéis que fijaros Si el rival lleva muchas cartas aéreas Porque Es importante Saber si vais a poder Si el rival Lo pago de poder defender Es sabueso fácil o no Os tenéis que fijar En las debilidades Del mazo del rival Vale Aquí he elegido un poco Aleatorio De estar hablando con vosotros Y bueno Le he dado un hielo Que no me gusta mucho Porque cuando llegue El final de la partida Vale Me han dado las chozas De bárbaros ¿Cuántos apostáis A que llevan lanzarrocas? ¿Cuántos apostáis? Decidme ¿Cuántos apostáis? Llevan lanzarrocas Pero mil por mil Pero mil por mil Lo lleva segurísimo Vamos a ver La parte buena Es que tengo una especie De long base Con la princesa Con el duen De lanzadardos Vale Yo tengo un poco De presión por el otro lado Vamos a hacerla Y a ver Dime que no llevas tronco Vale No llevas tronco Eso es muy bueno Para nosotros Vale Tiro esto aquí Esto lo tiro aquí Porque si no Me va a destrozar todo Vamos a ver si pillamos Ahora los Ahí estamos Genial Y su ciclo Bastante más rápido Que el nuestro Ha acilado ya Una chocita Vamos a ver Si lo pago Pues eso Se hacen daño Vale Y vamos a poner Nosotros también Otra choza Una pena Que le hayan pegado Esos Vamos a poner Otra chocita Nosotros aquí Y ese De lanzadardos Creo que los va a matar Eso Vale Vale Pues creo que no lleva Lanzarrocas Me he columpiado Lo que no me gusta Es que hace ¿Por qué pones eso ahí? Eso no le pega Eso Vamos a meter esto aquí Los pillos estos No, no me mates Vamos a ver Vale No voy a tirar nada más Ha tirado a las arqueras A ver Tenemos muy buena defensa Contra él Muy, muy buena O sea Con la Con la choza de bárbaros Es una defensa Buenísima La parte mala Es que No tengo ninguna Buen condición Clarísima Como Como tiene él Que es el gigante noble Vamos a ver si Nos pone algo aquí Vale Aquí es una bola de fuego Era antes Pero creo que le doy Vale, le doy Pero Pero déjale al príncipe Pero déjale al príncipe Madre mía Vale Aquí nos vamos a comer Voy a poner esto aquí Para defender todo eso Lo mejor posible Con el lanzadardo Si eso yo creo que No, no, no La princesa no la toques La princesa no la toques La princesa no me la toques Vale Voy a intentar conservar Las princesas Para ponerlo un poco en aprietos Pero le llevamos counter O sea No deberíamos tener problema En esta partida No sé qué tirar Vamos a tirar algo por aquí Yo que sé Por el que dirán Vamos a ver Vale Eso así Y Ha dejado El Ha dejado El barril de duendes Así que le hemos reventado También casi a torre derecha Bueno, la mitad de la vida Más o menos se la hemos quitado Le llevamos un counter A este tipo Pero Pero Tremendo Tremendísimo Como el que hemos jugado La primera partida Que el rival llevaba golem Y yo no llevaba nada potente Para reventar ese golem Pues Más o menos parecido Vale Vale, hacemos 11-1 No está mal Ya os he dicho Que a mí me da igual Hacer un 12-0 Yo lo que quiero es conseguir La nueva carta O sea, hacer 12 victorias Y me voy a coger El duende lanzadardos Aquí me voy a coger El golem Sin duda Esta es una elección difícil ¿Vale? Porque un push completo Él me lo pudo defender Un push completo de golem Me lo pudo defender Con el mega caballero fácil Entre comillas Si le pongo muchas cosas Si no tengo otra cosa para atacar ¡Eh! Casi no lo cojo Me voy a coger esto Para empezar a defender He dado muchas cosas Que reinician al golem Espero tener un Tener un hechizo Una bola de fuego Un veneno Podría estar bastante bien Vamos a ver No puedo tirar nada Porque todo lo que tengo Es No se sirve O sea El golem no sirve para defender El mega caballero Si pero no creo Que me ponga algo de valor Así que vale Esto lo tenía que haber Defendido así ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo he cogido el horno ¿Por qué? ¿Por qué no me lo ha dado? ¿Vosotros habéis visto Que he cogido el horno ¿No? Madre mía Madre mía ¿Habéis visto Que he cogido el horno O ha sido cosa mía O no me ha dado tiempo Madre mía Nada, nada Esta partida tiene muy mala pinta Fierras todo lo que lleva Lleva los pillos además ¿Y cómo defiendo yo esto aquí? Así Y la princesa sigue viva ¿Sabes? Muy mal Esta partida tiene muy mala pinta Muy, muy mala pinta Vento para acá Tiro el arre de los guardias Nada, ya estoy Ya estoy en la mierda O sea Es que no sé No sé por qué Yo he seleccionado el horno Y no me lo ha dado Súper extraño la verdad Vamos a meter esto aquí Para que no le pegue más El mago me gustaría ponerlo detrás Del golem Pero es que Si no defiendo Y pierdo la torre Y no me gustaría perder la torre ya La verdad Vamos a meter esto aquí Es que todavía salen dos espíritus de fuego más Me van a reventar los electrocutadores No, tío Esta partida tiene mala pinta, chicos Esto aquí Vale Le tengo que dejar pegar una Porque si no es que pega más Vale Lo más seguro Es que yo tire el golem Y él me reviente con el gigante noble Que yo lo haría Y él lo va a hacer ¿Qué vamos a tener que hacer? Intentar montarle un push Increíble Ahí está Ahí estamos Es que no tengo nada, chicos No tengo nada Es increíble, joder Vamos a meter los electrocutadores aquí Para meter presión Y vamos a intentar Cambiar de línea Y meter un mega caballero Pero Lo que os he dicho, chicos Con un bolazo Se lo defiende todo Todo, todo, todo La princesa donde está puesta No No le pega, ¿vale? Es que Es que Joder Fijaos en mi mega caballero, chicos Un push Completísimo No tengo nada No tengo ningún hechizo Para eliminar Ni nada Es que Qué asco, tío Qué asco Por eso no me gustan Los desafíos de elección, chicos Porque es súper random O sea Te puede tocar un mazo Súper bueno contra rival Como nos ha tocado antes O súper malo Como este En el que no podemos eliminar Las princesas Y me había cogido el horno Que me estaba molestando muchísimo Y no me lo ha dado el fuego Creo que es porque lo he cogido tarde Pero No puede ser, hermano No puede ser Odio los desafíos de elección La verdad No me gustan nada No tienen ningún sentido Es simplemente para que Te tengas que gastar más gemas Porque es más difícil conseguirlo ¿Vale? Como es random Pues es más complicado Vale Aquí me voy a coger el minero No sé si me estoy equivocando Y aquí me voy a coger las flechas El cohete y el cementerio No es muy buena combinación Que digamos Así que con la princesa Y el cone de hielo Debería poder Guay el lanzadardos El lanzadardos Defiende muy muy bien El cementerio Así que vamos a ver Vamos a tirar esto aquí El espíritu de hielo Lo voy a dejar llegar ¿Vale? Vamos a tirar esto aquí La princesa la tendría que haber Justo en el otro lado Pero es que no sé todavía Por qué lado me va a atacar ¿Vale? Entonces voy a concentrarme mucho Porque no quiero perder No quiero perder Vale, me voy a tirar Ahí estamos No quiero perder la partida Quiero conseguir el desafío Más que nada Porque es que no tengo tiempo ¿Vale? Vale, vamos a tener Un veneno aquí No, creo que no Le hace falta Vale Vamos Vamos Princesa Es que necesita Tener esto que es la princesa Para matarla Para matar esto No quiero tirar Un veneno defensivo Más que nada Porque luego Para ponerlo En ciclo de ataque Es más complicado Así que vamos a tirar Un veneno ofensivo Vamos a ver Vamos a ver No, si muere la princesa Si muere la princesa Están jodidos Muere todo Muere todo Qué asco el fuego Te voy a usar Un veneno defensivo Te voy a usar Un veneno defensivo Porque si no me destroza Vale La choza No tengo como eliminarla Vamos a ver Seguramente me tira Un cohete No lo tira Vale Eso no lo voy a defender Porque está lanzadardos Y yo voy a meter Un veneno aquí Vale Muy buen veneno Ciclamos otro Lanzadardos Que creo que puede ser La clave de la partida Una pena que haya pasado Uno delante Pero mira Le eliminamos la choza Eliminamos la choza Vamos a meter Flecha rápido Uf Qué buenas Que le hemos liado Que se le hemos liado 20 para acá 20 para acá Y 20 para acá Está la princesa Defendiendo O sea No necesito tirar nada más He puesto un veneno defensivo Y Creo que no Que no necesito hacer nada más Creo que hemos ganado La carta chicos Pues Estaba complicada Esta partida La chota No había forma De defenderla bien Conseguimos La nueva carta Joder Ya sé que me quejo Mucho de Los desafíos de elección De que Algunos mazos son super random Y es muy complicado ganarle Pero es que es así chicos Algunos mazos Es que no tienen ningún sentido Y aquí conseguimos La nueva carta Vamos a ver Aquí está La desbloqueamos Perfecto Y vamos a ver Que nos toca en el cofre Que ya llevo un tiempo Sin que me salga nada Y Me gustaría que fuera Por ejemplo En este vídeo A ver si me sale Una nueva legendaria Bien Nos ha salido la nueva carta también No sé las cartas Que tienen que salir La verdad Tenemos legendaria Tenemos legendaria Después de no sé cuánto tiempo Tenemos legendaria En el cofre del desafío De En este caso De elección de nueva carta Y vamos a ver Que legendaria nos toca Vamos a ver Un minero Un minero Que lo tenemos Ya a nivel 3 Nos falta todavía Bastante para subir A nivel 4 Pero bueno No está mal Hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un like Si no estáis suscritos Al canal Suscribidos para más vídeos Recuerda que podéis Seguirme en Twitter En Instagram Tenéis los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!